¡Bravo! 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 Carla Estrada Carla Estrada Carla Estrada Reconocida como una de las productoras más influyentes de la televisión en América Latina Ha dejado una huella imborrable en el mundo de las televisión y el entretenimiento televisivo Graduada en Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de México Su carrera se ha desarrollado principalmente en Televisa Donde ha producido una impresionante lista de camaradas y telenovelas Que han cautivado audiencias en todo el continente Su viaje en la industria comenzó en 1982 Como asistente de cámara en la telenovela Vanessa Bajo la producción de Valentín Pinkster Rápidamente ascendió en su carrera Y durante 5 años se desempeñó como productora ejecutiva del programa XE2 Sin embargo fue en el mundo de las telenovelas Donde encontró su verdadera pasión Y desde entonces ha cosechado numerosos éxitos y reconocimientos Carla Estrada es conocida por su capacidad para crear historias cautivadoras Y personajes memorables Entre sus notables producciones se encuentran telenovelas como Quinceañera Amor en silencio Amor de nadie Al hombre Amor real Y sortilegio Su destreza no se limita a las telenovelas Ya que también ha producido programas de comedia Como Picardía Mexicana La Parodia El Privilegio de Mandar Así como programas de variedades como Hoy Su dedicación y éxito en la industria La han hecho merecedora de numerosos premios Incluyendo múltiples premios telenovelas Y reconocimientos como el premio BRAV Palmas de oro AS Arlequín Y muchos más Además su contribución a la televisión mexicana Se ha inmortalizado con una estatua de bronce En la Plaza de los Valores de la Ciudad de México En honor a sus 20 años de carrera Carla Estrada No solo ha dejado una marca imborrable en la televisión Sino que también ha contribuido significativamente A la cultura y el entretenimiento en América Latina Su pasión, creatividad y habilidades La convierten en una figura icónica en la industria televisiva Razones por las que hoy Nos complacemos en otorgarle a Carla Estrada Este reconocimiento en The One Global Golden Awards 2023 Muchas felicidades Muchas felicidades Un aplauso ¿Nos regales unas palabras por favor? Muchas gracias Pues muchas gracias Estoy muy emocionada Esta hermosa Este diseño El conocer Este lugar Que no lo conocía Que está en Londres Y de verdad Muchísimas gracias Y mi carrera Ha sido Contar historias de amor Entonces El aire El aire es una historia de amor Muchísimas gracias Por darme este reconocimiento Muchas felicidades A ustedes dos Personas emprendedoras Jóvenes Que inviertan en México Muchísimas gracias Y los felicito Muchas gracias a todos ¡Bravo! 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 Y continuamos Con el siguiente reconocimiento Y este es el turno de Carlos del Valle Un importante empresario Vamos a ver Acá por favor Una más de este lado Una más de este lado Una más de este lado Charly del Valle Carlos del Valle Licenciado en Comunicación Por la Universidad Al Agua del Norte De este lado